A decir de galo técnico de la Asociación de Gobiernos Parroquiales de Zamora Chinchip, el problema se genera por la forma de distribución de los recursos permanentes y no permanentes del Estado ecuatoriano, contemplado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAC. Con la expedición del acuerdo ministerial, con la expedición del acuerdo del Ministerio de Finanzas, número 244 del 2 de agosto del 2013. Con este acuerdo se asignan los recursos para el 2013 a los gobiernos autónomos descentralizados del país, a todos los gobiernos autónomos descentralizados. Y ahí es donde a los gobiernos parroquiales, concretamente de Panguinsa y Triunfo El Dorado, se le asigna la cantidad, al gobierno parroquial de Panguinsa se le asigna la cantidad de 22.808.50 dólares y al gobierno parroquial del Triunfo El Dorado la cantidad de 21.042.14 dólares. Son cantidades extremadamente pequeñas como para que funcione un gobierno autónomo descentralizado parroquial. Explicó que en el COTAC, en el artículo 193, se establece el modelo de equidad territorial en provisión de bienes y servicios que regula la distribución de los recursos económicos para los gobiernos autónomos descentralizados, en los cuales se toma como referencia al año 2010 como base para la repartición del monto global estimado para cada nivel de gobierno. Pero la forma como se distribuye este 6% a todos los gobiernos parroquiales está determinado en el artículo 193 del COTAC, de ahí se deriva el problema que estamos viviendo. Dice, ¿cómo se distribuirá? Se distribuirá en dos rubros o dos montos. Márquez explica que al no existir un monto de referencia en el año 2010 para los gobiernos de residente de creación, la distribución de los recursos se realiza únicamente del monto B, correspondiente a los excedentes que se registren en cada año. El monto A es el correspondiente a la asignación que han tenido los gobiernos parroquiales en el 2010. Y el otro monto B, o el otro rubro, es el correspondiente al excedente que sale de restar la asignación del 2013 menos la asignación del 2010 que han tenido. Para el informativo Ovisión, reportó Miguel Ángel Gautas, a decir de Gautas...